Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Y ahora la edad es la edad de la iglesia del amor fraternal. La gran edad misionera y la edad de la puerta abierta. Y la recompensa fue una columna, ser hecho una columna. Y la revelación de tres nombres. El nombre de Dios. El nombre de la ciudad de Dios. Y el nombre nuevo de Dios. Es la revelación que fue dada a esta iglesia en esta edad. Ahora, solo tengo aquí un poquito de historia sobre el mensajero para esta noche. John Wesley. De Juan Wesley. John Wesley fue la estrella de la edad. Juan Wesley fue la estrella de la edad. Y él nació el 17 de junio de 1703. En la rectoría de Epworth, Inglaterra. Él era el quinceavo niño de diecinueve hijos. Juan y Susana Wesley. El padre y la madre. El padre, un predicador. La madre, una santa consagrada. Aunque con diecinueve hijos que cuidar, ella ya haba el tiempo suficiente durante su ocupado día. Para enseñarles a sus hijos lesiones de la Biblia e historias de la Biblia. Y orar por ellos. Eso es lo que hizo a los muchachos lo que eran. El gran compositor de cánticos, Carlos, su hermano. Quien dio al mundo algunos de los cánticos más inspirados que hayamos tenido. Juan, un asociado de George Whitefield. Juan, Juan Wesley y George. George Whitefield was really the first founder of this Methodist. George Whitefield. Fueron realmente los primeros fundadores de esta metodista. Or the sanctification. Or la santificación. Juan se levantaba temprano cada mañana. Durante sesenta años, él se levantó cada mañana a las cuatro. Eso es algo de lo cual la iglesia ha caído. Se levantaba cada mañana a las cuatro. Y predicó a las cinco a.m. durante cincuenta años seguidos. Algunas veces predicaba de dos a cuatro veces al día. La gente de Inglaterra cuenta que él cabalgaba un caballo 4,500 millas inglesas cada año para prestar el Espíritu Santo. 4,500 millas inglesas. 7,241 kilómetros cada año para predicar el Evangelio. 4,500 millas sobre un... Esas son millas inglesas. Ustedes saben, son más largas que las muestras. Para predicar el Evangelio. Muchos libros de su difamación se escribieron acerca de él. En su día, difamándolo, burlándose de él. Pero ya hace mucho han sido olvidados. Así mismo, sus autores. Usted no puede hacer nada contra un hijo de Dios y salirse con la suya. Usted solo... Usted solo está peleando contra el aire. Dios los va a sacar adelante, de todas maneras. Él fue llamado un metodista por sus métodos para hacer las cosas. Se dice durante su vida que él predicó más de 40,000 sermones. Piensen en eso. 40,000 sermones. Poco después de su partida en 1791. La denominación metodista echó raíces en el mundo. Y comenzó la iglesia metodista. Amor fraternal. Fue una gran edad de misioneros y misiones. El mundo nunca ha visto algo así. Aún continúa hasta nuestro tiempo ahora. En que el mundo ha visto tal tiempo de misioneros en todas partes. En los últimos... Yo diría que en los últimos 150 años. Ha sido uno de los tiempos más sobresalientes de la historia del mundo. Para que los misioneros lleguen a todas partes del mundo con el Evangelio. Después de que la gran denominación se estableció... Jesús puso una puerta abierta. Después de que la edad wesleyana había entrado y la iglesia metodista había sido establecida en la tierra. Arraigándose, creciendo, haciéndose una gran iglesia. La cual es hoy en día. Una de las más grandes entre las iglesias protestantes. En ese tiempo... Lo que sucedió en ese entonces... Fue que Jesús puso una puerta abierta para la iglesia. Antes de que ellos entraran a la edad de la odisea. Ahora, vemos ahora que Él dijo... He puesto delante de ti una puerta abierta. Y no me importa cuántas organizaciones hechas por el hombre se levanten. O denominaciones. Y aún las puertas del Hades la pueden cerrar. Solo hay una manera de ganarle. Unírsele. Eso es todo. Y no se puede unirse a Él. Así que hay que nacer en Él. Correcto. Entonces no hay nadie que pudiera alguna vez parar ese mensaje de la Suprema Deidad. Y el bautismo en el nombre de Jesucristo. Las puertas del Hades nunca prevalecerán contra Él. De大家. Amén. Amén.